Daniel Bisoño fue internado de emergencia en un hospital por presentar un cuadro. Una preocupación muy seria, yo tengo un enorme cariño por Daniel. El procedimiento fue el sábado que fue ingresado, estuvo en terapia intensiva. Este fin de semana Daniel Bisoño fue hospitalizado de emergencia en la Ciudad de México, debido a que presentó un cuadro hepático que tuvo como resultado una cirugía. Fue la titular del programa Ventaneando, Patti Chapoy, donde el presentador trabaja desde hace más de dos décadas, la encargada de dar detalles sobre el cuadro de salud del conductor y donde él mismo es delicado. Según la periodista Almuñez se le reventaron unas varices del esófago, para lo cual lo tuvieron que intervenir para pegar las varices que se reventaron y empezar a ligar las que estaban a punto de reventarse, lo que requirió una intervención quirúrgica urgente. Posiblemente hoy lo pasen a terapia media o el día de mañana. Según el parte médico, Daniel fue internado de emergencia debido a problemas hepáticos que afortunadamente ya están controlados. Sin embargo, permanece en el hospital y seguirá internado hasta nuevo aviso. Asimismo, el actor deberá permanecer en el nosocomio. Va a ser sometido durante toda la semana a una serie de estudios para conocer el origen de lo que provocó todo esto y evaluar un posible tratamiento. Va a ser sometido durante toda la semana a una serie de estudios para conocer el origen. Entre los estudios que van a hacer, obviamente, va a ser revisar el hígado, los riñones, el páncreas, agregó. El diagnóstico y las complicaciones médicas fueron una sorpresa tanto para el equipo de Ventaneando como para el público en general. Solo Patti Chapoy y la productora de espectáculos del programa estaban al tanto de la situación de Daniel. Además, esta situación causó consternación en sus compañeros. Por otra parte, Pedro Sola dio su punto de vista respecto a esta delicada situación de salud. Fue algo sorpresivo porque el viernes estuvimos con él y estaba muy normal, mencionó. También Mónica Castañeda no se perdió la oportunidad y mandó sus mejores deseos y su apoyo para Bisogno. No obstante, las varices en el esófago son venas agrandadas en la parte del cuerpo que conecta la garganta con el estómago. A menudo se presentan en personas con enfermedades hepáticas graves. Estas varices se desarrollan cuando el flujo de sangre hacia el hígado se bloquea debido a un coágulo o tejido fibroso, lo cual provoca que la sangre fluya hacia vasos sanguíneos más pequeños que no están diseñados para transportar grandes volúmenes de líquido. Asimismo, la periodista Chapoy deja claro que todos en el equipo tienen un gran cariño por Daniel Bisogno. Mencionó que informará todos estos días de los avances y que afortunadamente reaccionó rápido. Está muy bien atendido y está con especialistas. En este momento, obviamente, las únicas personas que pueden acercarse a él son sus familiares directos. Finalizo. Recuerda que este es el muro de la fama. Suscríbete y dale like a este video. Y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.